Hola, bienvenidos a Papel de Cesta en Diema. Hoy quisiera hacer una cesta, bueno en este caso sería un poco con forma de bolso. Yo he cogido este molde, lo he tenido ya hecho hace tiempo. No os voy a explicar tampoco como lo he hecho más o menos en CPDB para el que le guste hacer este tipo de cosas, yo creo que sabrá. Y en cualquier caso me preocupa utilizarlo de este tipo, es decir, puede ser algo recto. Lo importante yo creo que sea más bien estrecho, porque es una cesta de tipo bolso. Con esto de tipo os voy a decir que lo que vamos a hacer un poco es ir subiendo, pero luego hacerlo un poco de una forma así como de montaña. Y luego pondremos unas asas, así o así. Pero vamos, puede ser algo más recto. Yo voy a utilizar este molde antiguo, vamos a ver como sale. Así que si queréis, empezamos. La cinta de doble cara es extremadamente cómoda. Solamente tenemos que ir quitando. Y vamos pegando los tubos. Siguiendo nuestro esquema. En el caso de los moldes cuadrados o restaculares, fijaros que es fácil. Y en el de los redondos, pues vamos aplicando algunos trocitos. Una vez que tuviéramos hecho todo esto, tendremos la otra parte, que encolaríamos o pegaríamos, con pegamento, y solamente tendríamos que poner. Bueno, en este caso voy a hacer una base de cartón doble, ya he puesto los tubos con ayuda de cinta de cibra de doble cara. Bueno, ahora voy a colocar el molde y voy a, no, primero, perdón, voy a dar una vuelta de cuerda, ya que he hecho esto un poquito más estrecho, como ya lo he hecho en otras ocasiones. Coloco el molde y levanto. Ya tengo el molde preparado con los tubos para empezar. Bueno, en principio lo que voy a hacer es un poco lo de siempre. Voy a subir unos, unas filas. Solamente un poco para que los tubos me queden enderezados, bastante bien enderezados. Después voy a hacer una pequeña franja con no sé con qué tejido, alguno de los que hayamos visto. Pero para separar esa franja siempre ponemos alguna cuerda, por ejemplo, de tres tubos. Estas veces las voy a poner, pero voy a poner dos y van a ser normal y contraria. De tres tubos, normal y contraria. Y arriba, cuando acabe, normal y contraria. Una vez que acabemos, empezaremos el tejido luego un poco en montaña para darle la figura de bolso. Pero en principio vamos a hacer esto. Varias filas y luego la cuerda contraria y normal. Tenemos ya levantadas cuatro filas. Ya tenemos los tubos un poco más derechos. Entonces cambio a rosa y añado uno para hacer una cuerda de tres. Entonces, la cuerda de tres, este vendría ahora detrás de este tubo, que es el siguiente. Pero en vez de hacerlo por arriba, la vamos a ir pasando por debajo de los otros tubos. Como hacemos, igual con la cuerda. Entonces este tendría aquí y por este igual, por detrás. El siguiente tubo sería este. Pasaría igual por debajo de estos dos y detrás de este. Esto estamos menos acostumbrados de hacerlo, pero bueno, con un poquito de paciencia. Entonces, voy a hacer una vuelta haciendo esta cuerda de tres al revés y luego hacemos una al derecho. Ya he dado una vuelta con los tres tubos rosas al revés, o sea, con la cuerda al revés. Llego al principio y ahora lo hago con la cuerda derecha. Con lo que ahora iría por aquí, pues en vez de ir por abajo ya iría por arriba. Y así ya vamos dando otra vuelta. Esta trenza tan bonita es la que queda cuando hacemos la cuerda de con tres tubos al revés y al derecho. Luego, ahora voy a hacer otro poquito aquí y luego la podemos volver a hacer. Bueno, sobre las cuerdas rosas voy a hacer ahora un poco de tejido liso para variar. Como es un número par, tengo que empezar por dos tubos. Voy haciendo un poco de este y ya lo hago con el otro. Entonces, este sería, está delante. Cuando llevemos un poco, hacemos este para que vaya justo el que va delante por detrás delante. Hacemos solamente una filita y luego volvemos a hacer las cuerdas rosas. Vamos allá. Vamos a ver un poco por donde va todo. Vamos a repasar. En principio sería una fila de cuerda para un poco enderezar los tubos. Cuerda de tres al revés, cuerda de tres derecho. Luego yo he hecho tejido liso. Creo que son unas doce filas, once o doce filas o así. Cuerda de al revés de tres tubos, cuerda de derecho. A mí me gusta un poco este tipo de simetría. Pero bueno, esto a cada uno como quiera. Es un poco por dar una idea. Ya cambio los tubos a blanco. Porque ahora lo que sigue, como vamos a hacer de ocupar, ponemos los tubos naturales. Y vamos a calcular. Tenemos que hacer una montaña del número de tubos, de un par de tubos. Y entonces hacemos un poquito de cuerda al derecho al revés. Y luego hacemos la montaña. Esto repito. Cada uno puede hacer tejido. Quiera, lo puede hacer como quiera, etc. Lo importante viene ahora. Entonces, viene así más o menos. La montaña la podemos hacer. Sería un número impar de tubos. Si más o menos le sumamos uno, lo dividimos entre dos. Es la altura que cogerá. Por ejemplo, si cogemos nueve tubos. Nueve y uno diez. Entre dos cinco. Pues cogerí una altura, decir, una cosita así. Entonces ya vamos viendo, según queramos. La montaña. Bueno, yo creo que haré más o menos. Un, dos, tres, cuatro. Una, siete, ocho filas como mucho. Y luego empiezo. Pues entonces, ya tengo los tubos blancos. Empezamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.